Buenas tardes, ¿me pueden escuchar mejor? Perfecto, yo te escucho. Vamos a comenzar. Lo primero es crear un nuevo archivo llamado, yo lo voy a poner ejercicio, tarea, punto php. Y siempre que, por ejemplo, primero vamos a ver los ejercicios, voy a echarle un vistazo, acá está, acá está tarea, ya. Nos dice crear un programa usando la función de saber si el contenido es vacío, crear un programa usando la función de contar elementos de un arreglo. Crear un programa que ordene un arreglo de forma que no pierda índice. Crear un programa que ordene el arreglo de manera inversa y crear un programa que permita unir arreglos. Todas estas funciones son relacionadas a arreglos. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un arreglo en el cual vamos a trabajar con ese arreglo durante todas estas cinco funciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo voy a jalar los símbolos de php porque, como estoy en laptop, hay símbolos que se me hacen todo un mundo ponerlos. Acá me voy a tarea. Y listo. Una vez que he abierto los símbolos de php, voy a pasar a crear el arreglo, ¿no? Primero un hecho para que identifique lo que estoy escribiendo, ¿no? Por ejemplo, voy a copiar acá todo el ejercicio 1. Con control C lo copio. Y lo pego. Le voy a poner acá 1. Y acá le voy a poner un br, que es un salto de línea. Acá esta br ya lo han visto ya con el profesor. Control C. Y me voy a ver qué es lo que he hecho hasta el momento. Entonces, acá voy a poner el nombre de mi tarea. Como ya saben, en localhost, voy a poner ejercicio. Tarea. Tarea me he puesto. Acá, como ven, ya me aparece crear un programa usando la función de saber si el contenido es vacío. Entonces, esto bien, saben que es con la propiedad iset. Pero si en caso también tienen dudas. Y ahora sí, vamos a crear el arreglo, ¿no? En este caso voy a poner el símbolo que es siempre para identificar una variable. Voy a poner acá array. O mejor dicho, el nombre ya que le vamos a poner al array. Vamos a hacer un array de elementos. ¿De qué elementos pueden ser? Estudiantes voy a poner. Estudiantes pongo. Estudiantes. Pongo igual. Podría ser de casa. Para cerrar y acá dentro de estos símbolos voy a crear lo que es mi array. Entonces, voy a poner el elemento número uno. O mejor dicho, el elemento número cero. Porque acá en los array comienzan a contar desde cero. Entonces, acá le vamos a poner, por ejemplo, Juan. Acá le vamos a poner, mejor, estudiantes, hombres. Le vamos a poner Juan. Le vamos a poner Pedro. Le vamos a poner Pablo. Roberto. Y así pueden ponerle un sinfín de integrantes. Yo le voy a poner algo de seis. Voy a ponerle acá. William. Acá le voy a poner Marcos. Marcos. Acá le voy a poner Valentino. Y ya. Ahora vamos a pasar a crear lo que es la función en especial que nos va a dar si este contenido realmente existe. Entonces, para eso, primero vamos a hacer un bar do. Bar do. Vamos a abrir lo que son paréntesis. Y vamos a cerrarlo siempre con un punto y coma. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es poner un empi. Empi nos va a servir más que nada para comparar si este valor o este elemento existe. Y dependiendo de eso, te va a devolver un valor si es verdadero o falso. Entonces, acá voy a poner empi. Y voy a poner el valor averiguar. Entonces, en este caso. Y vamos a poner acá el nombre del array. Estudiantes hombres. Control C. Me voy a mi navegador. Y acá me devuelve falso. ¿Por qué? Porque siempre que creamos un array. Y queremos hallar el valor. Tenemos que poner el número del array. Por ejemplo, voy a poner. Un cero. Control C. Actualizo. Entonces, acá le voy a poner en vez de empi. Iset. Control C. Y acá ya me devuelve valor verdadero. Yo lo que estoy haciendo acá. Es más que nada. Darle un valor. O sea. Ver si este elemento existe. Porque si yo le pongo 10. Me va a devolver falso. Y no verdadero. Si le pongo 1. Me va a devolver verdadero. Entonces, acá lo que me pide. Es crear un programa. Y saber. Si el contenido es vacío. Puedo hacerlo así. Que es una manera para saber. Si el contenido de este elemento. Está vacío o no existe. O puedo hacerlo también. De la siguiente manera que lo había hecho. ¿No? Con el empi. Pero el empi acá lo borro. Es este 0. Me sale un error acá. Voy a borrar estos dos nombres. Y acá ya me devuelve. El valor del array. Entonces. Vamos a dejarlo. En lo que es. Iset. Y vamos a. Hacer la comparación. Una verdadera y una falso. Voy a poner acá. Acá le pongo. Y acá le voy a poner. Uno verdadero. Que es el elemento 1. Y uno falso. Que es el elemento 12. Y acá le voy a poner. Unos hechos. Para diferenciarlo. No he hecho. Por ejemplo. Valor existente. O sea cuando el valor. Es existente. Te va a salir así. True. Y cuando el valor. Es falso. Valor. No existente. Vamos a poner. Ustedes ya lo pueden cambiar. Igual le voy a pasar el código. Y el BR. Para el salto de línea. Control C. Actualizamos. Y acá ya nos devuelve. El valor no existe. Y el valor existe. Esto lo vamos a. Pegar acá en la primera parte. Acá el valor no existe. Nos devuelve false. Acá le vamos a hacer lo mismo. Y acá nos sale. Que el valor existe. Y nos devuelve true. Entonces. Acá ya hicimos el ejercicio 1. Y en el ejercicio 2. Lo único que vamos a hacer. Es acá. Crear otro hecho. Lo copiamos. Lo pegamos. Y lo único que vamos a hacer. Es llamar un bardoom. Para contar los arreglos. Bardoom con. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a copiar primero. Todo el programa 2. Usando. Está bien correcto. Y ya vamos acá. Comenzar a programarnos. Entonces. Lo que nos piden es. Crear un programa. Usando la función de saber. Acá vamos a poner un bardoom. Acá vamos a poner un hecho. Puede ser también un bardoom. Pero el bardoom ya te cuenta en automático. Count. Punto y coma. Y acá le pongo un paréntesis. Un símbolo para llamar al array. Que va a ser estudiantes. Hombres. Control C. Actualizo. Nos olvidamos de la BR. El BR tenemos que ponerlo siempre al comienzo. Y al final. Entonces ahí ya vemos el ejercicio 2. Acá vamos a agregar un BR más. Ahí está. Ahora sí. Acá vemos el ejercicio 2. Y nos sale 7. Que es el número de elementos. Entonces vamos a imprimir un hecho más. Para identificar esto. Número de elementos de la RAI. Control C. El punto y coma. Y acá ya nos sale. Crear un programa usando la función. De saber si el contenido está vacío. No hemos copiado esto entonces. Tenemos que copiar la tarea. Crear un programa usando la función. Lo pegamos. Control C. Y ahora sí ya. Actualizamos. Y ahí vemos. Crear un programa usando la función. De contar elementos de un arreglo. Número de elementos del array. 7 sale. Vamos a ponerle dos puntos. Y separarlo un poco. Para que se note la diferencia. Acá está. Números de elementos del array. 7. Ahí ya tenemos dos ejercicios. En el 3 igual. Es solo llamar ya. A las funciones. Ya tenemos el array. Ustedes pueden aumentarle. Disminuirle. Igual. Pasamos a copiar la pregunta. Número 3 acá. Pegamos. Y pasamos a resolver. Entonces acá nos piden. Que ordene un arreglo. Y que no pierda el índice. Entonces. Pongo acá. Primero vamos a utilizar una propiedad. Si en caso no me acordara de esta propiedad. Acá puedo venir a consultar.